Hey chicos que tal bienvenidos a un nuevo video tutorial en este vamos a aprender a hacer el hard reset de este equipo de la marca Cell Allure es una marca genérica vamos a hacer el reinicio por si tienen su teléfono bloqueado con algún patrón se olvidaron la contraseña o si tienen algún virus un virus de publicidad que les cayó ahí entre las aplicaciones con este vamos a solucionar ese problema este método no quita la cuenta google les recuerdo que primero hay que desactivarla desde desde las opciones de cuentas para poder acceder al teléfono nuevamente ya que si no lo hacen su teléfono quedará completamente bloqueado bien pues el modelo es ya lo mencionamos la marca es Cell Allure el modelo es Chic X1 C-A-P-H-G-48-01 bien vamos a hacer el procedimiento colocamos la batería el teléfono debe estar cargado por lo menos arriba del 50 por ciento con el teléfono apagado presionamos la tecla de bajar volumen y la de power por unos segundos y la vamos a soltar volvemos a presionar la tecla de bajar volumen y la de power dejamos presionada hasta que nos aparezca la pantalla blanca sin soltar la de bajar volumen nos va a aparecer este que dice un comando es el android con la pancita abierta aquí lo que vamos a hacer es presionar el botón de power y el de subir volumen primero presionamos el procedimiento es el siguiente presionamos el botón power inmediatamente la de volumen hacemos esto presionar volumen soltamos y ya estamos en el menú de recovery ahora sólo nos queda ir a wipe data factory reset con las teclas de subir volumen y bajar volumen nos vamos a desplazar y con la de power seleccionamos entonces seleccionamos un wipe data le damos que ingest nos dice que se está formateando el dispositivo esto va a tardar dependiendo de la capacidad que ustedes tengan de almacenamiento todo lo que tengan de contenido ya sea música fotografías imágenes es lo que va a tardar en hacer borrado y pues este método va a borrar completamente la memoria y va a dejar nuestro teléfono como estaba de fábrica ahí está terminando ya terminó ahora vamos con las mismas teclas de subir y bajar volumen a la opción que dice white cache partition y presionamos la tecla de power seleccionamos con la de volumen en la parte que dice yes vamos afirmamos vamos a seleccionar con power y con esto ya tenemos nuestro teléfono borrado ahora lo que vamos a hacer es darle en reboot system now con la de power y esperar a que nuestro teléfono se reinicie y les recuerdo esto va a borrar toda la información que tengan almacenada ya que si ustedes tienen el patrón de bloqueo o alguna contraseña pues no pueden hacer respaldo de nada menos que tuvieran todo el contenido sincronizado en su cuenta de google la cual hay que desactivar si ustedes no se la saben antes de hacer el procedimiento como se los mencioné al principio del vídeo si ustedes se la saben recuerdan la clave y el nombre de usuario pues no hay problema sólo sólo denle denle borrar todo con el white data factory y cuando les pida la cuenta google pues ya le ingresa bien aquí ya nos muestra el menú de configuración ya sólo resta poner nuestra contraseña nuestros ajustes de iniciales y con esto ya tenemos nuestro teléfono de fábrica limpio sin ningún virus y sin algún problema que tuviéramos de bootloop de un reinicio infinito que no entrara ya voy a colocar la tapa y con esto terminamos el vídeo espero que les sea de utilidad y si tienen alguna duda dejen en los comentarios la voy a resolver en la mayor brevedad y nos vemos en el próximo vídeo tutorial ¡Gracias!